Yo sé que siempre dudas de mi amor Sé que no has logrado hacer de mi piel lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Te tienes que enseñarte a romar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue tantas veces Tantas veces que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí Me tienes que enseñarte a romar y a perdonar Te has quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe